Si tu amor para mi ya no es Que mi Dios te bendiga y que te vaya bien Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Que mi Dios te ilumine tu buen camino Y que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto será mejor Música Que mi Dios te ilumine tu buen camino Música Y que tengas la dicha de otro cariño Porque a fuerza no puedo lograr tu amor Música Y aunque te quiero tanto será mejor Música 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 Música